El 2024 de nosotros, que estamos por encima de ustedes Y cuando quiera, los motores tan fríos Una gata soltera, suena en los deportivos Cuando camina modela, combina su ropa cara Cuando conmigo se pega, termina toda mojada Como cuelgan los nenes, estoy haciendo rebaja Destapando la botella, por si la vuelta se da Ponte pa' mí, que esta noche en el coche Derroche lo de mí, yo pa' allá, sella pa' mí No me sacan el lugar, ni cargando juguetes Yo salí del barrio y el de afuera, que la cuente Bájale a los humo, a los quiles, yo me voy a comprar un fulete Perfuma un buen corte, sé que le gusta lo noté Y que los ruggis me soporten, voy a robar Voy a dejarte, pegajoso, pa' los gantes, las gantes, mafioso En la disco, los negocios, ella con mi pistola en el bolso Voy a dejarte, pegajoso, pa' los gantes, las gantes, mafioso En la disco, los negocios, ella con mi pistola en el bolso Y cuando quiera, los motores están fríos Una gata soltera, suena en lo deportivo Cuando camina modela, combina su ropa cara Cuando conmigo se pega, termina toda mojada Como cuelgan los nenes, estoy haciendo rebaja Destapando la botella, por si la vuelta se da Luigi, que le caemos con los deportivos El de la N, yo sigo piloteando Uemes Y el 20-24 de nosotros Esto es Berga Ritmo Oh